Es imposible saber a ciencia cierta cuántas galaxias, planetas y universos existen dentro del gran espacio sideral que nos rodea. Igualmente es incalculable las posibilidades que existen de conocer cuántos seres habitan dentro de él. Siendo un universo inmenso y en constante expansión, tratar de ignorar el hecho de las probabilidades infinitas de la presencia de seres alienígenas es cada día más difícil, gracias a la globalización. En donde las noticias en cuestión de segundos son capaces de llegar de un lado del mundo a otro, con estos hechos, científicos, astrónomos, astrobiólogos y astrofísicos, se han dado a la tarea de investigar si dichas criaturas existen en otros sistemas solares, con sus propias reglas, culturas e historia, o si todo este tiempo han formado parte de nuestro planeta y nuestras vidas, sin darnos cuenta. La Biblia nos dice que Dios creó dos tipos diferentes de vida inteligente, una está limitada por la física del universo y la otra no. Los extraterrestres son en realidad manifestaciones espirituales, no seres cósmicos literales. Esas fueron las palabras del reconocido astrofísico Hugh Gross, quien lleva años investigando sobre la existencia de criaturas extraterrestres y durante todo este tiempo estuvo involucrado en leyendas y fenómenos. Su experiencia en el campo respaldada por sus investigaciones lo han llevado a ciertas conclusiones, ya que según él, al menos el 99% de lo que la gente llama ovnis y las consecuencias que dejan a su paso son fenómenos naturales, engaños y actividad militar secreta de parte de los gobiernos más influyentes en el mundo. En el podcast de Billy Hallwell, comenta que dada la información que posee, solo el 1% restante de los casos son en realidad fenómenos ovni, puesto que afirma que ha encontrado evidencias cruciales e importantes sobre el tema, concluyendo con ello que los reportes y avistamientos de aquellos seres espaciales son una mentira, dado que jamás se han encontrado restos o artefactos que puedan probar realmente la llegada de alienígenas a este mundo. Si una nave física se estrella contra la Tierra, al menos podríamos encontrar algunos restos y artefactos, pero normalmente lo único que vemos es un cráter, nieve derretida o tierra carbonizada y vegetación dañada, explicó Ross. El científico, gracias a la falta de evidencias tangibles como lo plantea, piensa y cree que las criaturas siderales ya habitan en nuestro mundo desde hace millones de años, conviviendo con nosotros y pasando desapercibidos. Lo que consideramos formas de vida extraterrestres son ángeles caídos que pueden tomar cualquier forma, puede que se parezcan a tu difunto abuelo, al igual que podrían aparecer en platillos voladores o parecer duendes. La teoría sobre la existencia de dichos seres no puede ser totalmente descartada, ya que dicho en las palabras de Ross, ¿cómo podemos descartar que la vida haya evolucionado en otro lugar? Su creencia sobre los ángeles caídos y desterrados una vez por Dios, tampoco es refutada, gracias a José Gabriel Funes, director del Observatorio del Vaticano, quien en 2008 dijo no ver un conflicto entre la creencia de extraterrestres, la creencia de Dios y la Biblia, dejando con ello un nuevo pensamiento para los fieles creyentes, en donde aquellos ángeles como Lucifer son en realidad provenientes de otro astro en alguna parte de nuestro universo. Esta opinión y teoría donde los alienígenas viven entre nosotros no es nueva, pues ha hecho eco a lo largo de los años, desde la antigua literatura al día de hoy en las redes sociales, donde el debate sigue abierto, generando tanto conflicto sobre lo que puede y no ser, llevando con esto a la Universidad de California a anunciarlo de manera oficial. Jonathan Malkinson, uno de sus profesores, planteó la idea que los extraterrestres viven constantemente entre los humanos como simples observadores que controlan a la humanidad, quienes son capaces de tomar cualquier forma, haciéndolos invisibles para nosotros. La teoría apunta mayormente a personas con rasgos de apariencia artificial, conocidos por los relatos de abducciones que se han registrado en donde los testigos siempre afirman haber tenido frente a ellos a una persona con apariencia falsa. La Universidad de Stanford también ha tomado postura sobre las declaraciones del profesor Harry Nolan, diciendo que no solo los extraterrestres visitaron la Tierra, sino afirmando su permanencia en nuestro planeta. Creo que se puede ir más allá. No solo nos visitaron. Llevan mucho tiempo aquí y todavía están. A su comentario también añadió su creencia del uso de formas avanzadas de inteligencia artificial para camuflarse. Es como una prueba de inteligencia. Aparecen entre nosotros y ven si hay alguien que pueda entender qué anomalía hay frente a ellos. El especialista no solo es el único creyente sobre esta idea, sino que los partidarios de ella también aseguran que estos seres forman parte de la élite del mundo, como las personas de la realeza y celebridades. Igualmente, las personas reportan avistamientos con seres parecidos a nosotros los humanos con más frecuencia. Sin embargo, aquellas criaturas con las que se encuentran, su particularidad inicial son ojos grandes y completamente negros, despojados de cualquier emoción. Ligando a esas experiencias y relatos con la raza alienígena llamada reptilianos, quienes según las leyendas son capaces de cambiar de forma en la mente humana, dejando al ser vistos una sensación de déjà vu, sirviéndoles como una distracción para recopilar información sobre los seres humanos. ¿Y tú, también crees que viven entre nosotros? Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo Atrapados en el Tiempo